Armando Raque de WinSports Profe, buenas noches y lo mismo para Andrés Bueno Andrés, ¿qué sensaciones le deja finalmente al término de esta derrota en Bucaramanga? Buenas noches, no, las sensaciones negativas Veníamos con la ambición de conseguir los tres puntos que se nos escaparon en casa Y desafortunadamente Bucaramanga es un buen juego Desea el partido un poco más que nosotros y por eso es la derrota También hay que remarcar que hubieron jugadas muy precisas dentro del partido Donde nos afectan decisiones arbitrales De una mano muy clara dentro del área de un 2 a 2 a un 3 a 1 Ahí yo creo que ese fue un momento muy puntual durante el partido Que nos afecta Igual es una derrota que nos duele Es una derrota que no la esperábamos Pero bueno, ahora tenemos que trabajar en lo que va a ser Alianza Y poder superar este bache Pregunta Jonathan Muñoz de Fútbol de Quebo Radio Andrés, ¿cómo califica el desempeño de los árbitros en los últimos Juegos de Atlético Nacional? Esa pregunta es difícil de responderla porque sabemos las sanciones que se pueden venir al jugador Pero con respeto lo puedo decir No puede ser que para un clásico como es América de Cali contra Nacional Manden a un árbitro inexperto en el ámbito Porque apenas tiene dos partidos Y a manejar un VAR Vimos que fue una jugada muy clara de gol de Harlan Y nos quitan dos puntos por el empate que nos hace No estoy diciendo que sea culpa de ellos Que hayamos empatado ni que hayamos perdido hoy Pero como remarco Lo que dije en la pregunta anterior Hubieron puntos muy claves del partido Minutos muy claves Que hacen que también nosotros Nos salgamos del partido Despronto por discutir con él Es cosa que tenemos que trabajar dentro del grupo Pero creo que nos ha afectado un poco Pregunta Darío Olaya de Buenos Días Deporte Andrés, ¿cuál es el diagnóstico inicial de su lesión? No, apenas vamos a verlo El doctor dice que es una lesión de 0 a 1 Fue en el Iosebas En el flexor de la cadera Y sentí un pequeño jalón Y preferí retirarme Para no lesionarme del todo Para darle paso a un compañero Que lo pudiera hacer mejor que yo Y también pensando en los partidos importantes Que se vienen Aparte tenemos ya cerca libertadores Y necesitamos estar todos al 100 Terminan las preguntas para Andrés ¡Suscríbete al canal!